Buenas noches queridos afiliados de FENALCO, de la seccional de Caldas. Mi saludo muy especial a su presidente, a toda la junta directiva, por supuesto a nuestro querido director en esta noche de los mejores. Quiero empezar felicitando a todos y cada uno de los galardonados que con su esfuerzo y con su resiliencia han salido adelante poniendo en alto la cara del comercio. Todos conocemos que nuestro sector sigue siendo el jalonador de la economía colombiana, aún en estos momentos donde empieza a evidenciarse una desaceleración. Todos sabemos que el valor agregado que nuestro sector le aporta al país es fundamental. El 25% de los empleos generados son producidos en el comercio nacional. Pero es el momento de estar más unidos que nunca. Empezamos a transitar caminos donde hay nubarrones por la incertidumbre política y la económica. Solamente unidos alrededor de FENALCO, como nuestro querido gremio, salimos adelante. Muy buenas noches para todos. Lamento mucho no poder estar con ustedes presencialmente debido a cruces de agenda internacional de último momento, como lo hice en años anteriores. Pero espero que muy pronto podamos volvernos a ver y reunirnos. Gracias.